Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Porque la vida hay que celebrarla, porque los éxitos, bueno, de verdad que son para vivirse y para compartirse. Para mí hoy, de manera muy especial, es un gusto recibir a mi querida Margarita Chávez Martínez. Margarita Naturalmente, porque hoy estamos celebrando ya todo el aniversario que como cada año Margarita nos hace partícipes para vivir. Todo esto que desde que inició como marca Margarita Naturalmente ya cumple 24 años. Margarita, felicidades. Muchas gracias, Janet. Y bendito sea Dios. Muchísimas gracias por estas felicitaciones. Las recibo en nombre de todo nuestro equipo con amor y gratitud. Porque mira, quiero compartirles hoy todo lo que significan estos 24 años de verdad compartiendo el esfuerzo, el trabajo que ustedes por su parte hacen. Y nosotros lo que nos corresponde siendo aliados en el cuidado de su salud. Puede ser que algunos de ustedes que hoy nos están escuchando, escuchan por primera vez de Margarita Naturalmente. Puede ser que algunos de ustedes ya nos han venido acompañando durante algún tiempo o muchos años y más de alguno por ahí desde el principio que empezamos a hacer todas estas monerías que empezamos a hacer todas estas monerías de los productos naturales que fíjense, yo les quiero compartir, obedecen a la necesidad en aquel primer momento hace 24 años, la necesidad que yo tenía de ofrecerle a los pacientes que atendía en ese momento las fórmulas para trabajar sus problemas de salud, que no encontraba directamente en el mercado qué darles. Los mandaban a algún lugar a que compraran ciertas hierbas y luego que prepararan así, pero yo sabía que no era funcional. Entonces fuimos ideando la manera de poder darles ya los extractos, las fórmulas preparadas, digo, precisamente para los pacientes solamente. Y luego el resultado de estas fórmulas y de estas sustancias que íbamos compartiendo con las personas que venían a las conferencias, que en ese tiempo daba yo muchas conferencias, consultas y cursos. Y entonces ahí para sus diferentes problemas pues ya me preguntaban y compartíamos qué y de ahí me fueron empezando a hablar de las tiendas naturistas que los querían vender porque se los pedían sus pacientes y así o sus clientes sin saber cómo realmente solamente con el deseo de ofrecer una alternativa natural en un mundo en el que ustedes saben, en el que actualmente nos encontramos inmersos en sustancias químicas, que nos debemos estar cuidando con lo que nos haciamos, con lo que limpiamos la casa, no se diga lo que llevamos a nuestra despensa, a nuestra mesa, porque hay tantas y tantas sustancias que pareciera que el mundo se ha vuelto en contra de nosotros, a veces así parece, que por todos lados nos bombardean con químicos y sustancias tóxicas y que nosotros tenemos más que nunca que ser guardianes de nuestra salud y saber muy bien elegir qué llevamos para nuestros tratamientos en cuanto a problemas de salud, para nuestra alimentación, para el crecimiento correcto de nuestros niños cuando queremos darle ciertos complementos alimenticios de nosotros mismos, poder dormir bien, que nuestra presión sanguínea esté correcta, los niveles de glucosa, en fin, todo lo que signifique el bienestar, la salud, vivir con armonía y pues a todo eso nos hemos enfocado y hemos puesto todo nuestro empeño en solo brindar, fíjese bien, las cosas tan naturales y tan sanas y tan correctas, así quiero usar esa palabra, que no me atrevería yo a recomendársela si yo no las estuviera aceptando para mí, para mis nietos, para mi familia y entonces con este orgullo y con este trabajo y compromiso han sido estos 24 años de compartir con ustedes y vamos creciendo de acuerdo a las necesidades igual de nuestro grupo, de nuestro espacio que ahora se requiere una fórmula pues todavía para apoyar más a estos riñones justo que sufren y sale el epilobio y una fórmula todavía para apoyar más al hígado que teníamos el hepatónico, pues ahora surge el cardo mariano y así van surgiendo cada una de las fórmulas brindando solamente elementos naturales probados número uno por mí y por mi familia, que no quisiera nunca para nosotros nada que nos dañe, pues con esa certeza, con esa conciencia, con este compromiso trabajamos para ustedes. Así desde el primer producto hasta el más reciente porque seguirán saliendo más, este que apenas de la semana pasada fue el día en que se dio a conocer aquí en el programa La Mujer Actual, la inulina de agave orgánica, verdaderamente un producto extraordinario. Margarita, gracias por todo este esfuerzo de todos los días, porque hay que estar trabajando todos los días y tienes un equipo maravilloso a todos, a todos nuestro cariño, la felicitación y sobre todo la invitación, porque cada año es un compromiso más, Margarita, para continuar igual o mejor. Efectivamente, Janet, y para celebrarlo este año no solamente estamos muy contentos de tener los 24 años, sino que les estamos ofreciendo una gran promoción que todavía va a durar hasta el próximo viernes 22 de este mes de marzo. que consiste en 25% de descuento en toda la línea de Margarita Naturalmente, pero hay muchos más descuentos, 10% de descuento en los libros de mi autoría, 10% de descuento en las terapias, la hidroterapia de colon, esa reina de las terapias de la que siempre estamos hablando. Bueno, hay 10% de descuento, ya sea en la terapia simple o en el paquete de las tres hidroterapias, y también hay un grupo de productos que no son de nuestra marca, pero que los encuentran en nuestros centros naturistas, siempre productos de óptima calidad, que participan con nosotros celebrando este aniversario, que también les ofrecen 10% de descuento en toda esa línea de productos. Pero además hay regalos, hay envíos gratis, hay regalos muy bonitos, loncheras, bolsas, cosas que son muy útiles y están preciosas y de muy buen gusto, que las va usted a usar con mucho orgullo. Entren a la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com, ahí toda la información que ustedes necesitan, hagan sus pedidos ahora mismo desde la página, vayan a donde dice productos, dan clic y aparece la línea completa de productos Margarita Naturalmente. Pueden hacer el pedido desde la página o bien desde los teléfonos 800-831-1425 o el 5555-14-1785. Esta es una línea para la Ciudad de México, 5555-14-1785 y tenemos otra, 5525-8741, con el 55 antes, lo repito, 5555-25-8741. Y hay un WhatsApp todavía más fácil para que solicite sus productos, para que comentes, para que despejes dudas, 777-142-9984, 777-142-9984. Recuerda pedir los productos de Margarita y también sus libros, todos son importantes, se complementan y son la guía perfecta para tener un mejor estilo de vida. Ahí hacemos consulta a Margarita en cualquier momento y nos contesta, porque sus libros están tan fáciles de entender. Tú los conoces, bueno, pues, ¿cuál te falta? Pídelo a los teléfonos que te acabo de decir y súmate también a la fuerza de ventas de productos Margarita Naturalmente. Tú puedes vender esos productos, te van a dar toda la información en los mismos teléfonos que acabo de mencionar y tendrás, pues, verdaderamente tu negocio en casa. Se trata de ganar, ganar. Y te quiero recordar las direcciones de los Centros Naturistas Margarita Naturalmente. Uno está en Miguel Ángel de Quevedo, 350, Colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo. Teléfono 5517-4185-93. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad. Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Lindavista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, estación del Metro Lindavista. Teléfono 5591-30-6247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma. Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 5552-08-3378. Centro Naturista Margarita Naturalmente, en Calzada de Tlalpan, 4912. Esquina La Rosa, Colonia La Joya, en la Alcaldía Tlalpan. A cinco cuadras de la estación del Metrobús El Caminero, que estén insurgentes. Y a cinco cuadras de Avenida San Fernando, en la zona de hospitales. Teléfono 5555-11-6499. Los Centros Naturistas de Margarita hablen de lunes a domingo. Y encuentras todo lo que necesitas. Y además, servicios muy especiales, como las consultas de herbolaria y nutrición, que pueden ser presenciales o a distancia. Acupuntura, constelaciones familiares, biomagnetismo. Una gran variedad en masajes, siempre atendido por profesionales. ¿Y qué les digo de los masajes que hay? O los tratamientos faciales, corporales. Ay, y la reina de las terapias, hidroterapia de colon, Margarita, que ahora me dices que por el aniversario está con 10% de descuento. Así es, Janet. Así que si todavía no han aprovechado esta magnífica terapia, que más o menos en una hora se realiza una limpieza profunda del colon. Esa área que es donde se fragua la salud o la enfermedad. Un colo limpio es el primer paso para construir un microbioma saludable y a partir de ahí revolucionar nuestra salud positivamente y que todo esté mejor. Así que aprovecha ahora estos descuentos y pues realice su terapia. La tiene que aprovechar mientras esté el descuento, hacer la reserva y luego ya tiene varios días para poder realizar el tratamiento. Así es. ¿En Guadalajara, en dónde estás, Margarita? En el Mercado Corona. Cuando usted se encuentra en la planta baja, sube por la escalera de concreto y ahí del lado izquierdo nos va a encontrar. Bien. Teléfono 3336-1429-12. Y les recuerdo que en la Ciudad de México nos encuentra también en la calle de Sagredo 97, local 2, en la colonia San José Insurgén. ¡Bravo, Margarita! ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario! ¡Sigamos celebrando contigo! Muchas gracias. Gracias por estos 24 años y seguimos contando, trabajando por su salud. Muchas gracias, Margarita. Hasta el próximo programa. Te mandamos un beso y un abrazo. Otro para ustedes, con mucho cariño. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con más de La Mujer Actual. Margarita Naturalmente Esta fue una producción de Grupo Fórmula.